La palabra que tenemos el día de hoy para cada uno de nosotros es lo que el Señor nos ha estado hablando y lo que hemos estado hablando acerca de los acontecimientos venideros, acerca del eclipse lunar que pasó el 10 de agosto, hemos estado hablando durante estos días y semanas de traer un estudio acerca de los acontecimientos que se aproximan para la iglesia y para el mundo entero. Estamos mirando como la palabra de Dios se está cumpliendo por un lado y por otro, como vamos de un lado y por otro la profecía de la Biblia se está cumpliendo y hay mucha gente que simplemente no sabe lo que está aconteciendo pero es cuestión de leer la Biblia, de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y a nuestro Dios Todopoderoso que nos muestre el camino a seguir y que nosotros estemos firmes en el Señor para no caer y sufrir las calamidades, las peces, las destrucciones que alrededor del mundo están aconteciendo. Esta mañana yo estaba haciendo una pregunta y les decía a lo que estábamos atendiendo en el servicio de la mañana esa casa que ya nos olvidamos porque es la angustia, el dolor, el sufrimiento. En California estamos pasando por un tiempo indagranable, aunque estuvimos en un tiempo de calor y demás pero estamos hablando de muchos peligros que sin embargo alrededor del mundo están viendo tantas cosas aconteciendo, tantas cosas que parece ser que cuando los tiempos están tranquilos como dicen amor y paz, nos olvidamos de todo y nos relajamos y nos olvidamos hasta de Dios. Miren las iglesias, miren no es una iglesia como mucha gente falta, se le hace fácil faltar. No importa la iglesia, Dios se fija en el corazón, pero cuando tu corazón no está en congregante cuando tu corazón no está ni siquiera en tu iglesia, entonces no estás bien en tu corazón tampoco. La Biblia dice que dañoso es el corazón más que todas las cosas que llamas y perversos, dice la palabra. Hacemos que hace un día, no te confíes en tu corazón, confía en el Señor. La Biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Yo le hago una encampeada a ustedes hermano para mí, miren cuántas sillas tenemos vacías hoy. Y es por esas personas que están entre si voy o no voy, su vida cristiana, su vida en el Señor se volvió inóctona. Ya no sienten la ilusión, ya no sienten la pasión, ya no sienten el venir a la casa de Dios. Ahora dicen no, estoy cansado, me quedo en mi casa, tenga cuidado. Yo voy a decir esta mañana, la Biblia dice el que peca, siga pecando. Y el que se santifica, siga se santificando. Y los que no van a la iglesia, pues quédense en su casa. Porque ahí en su casa, los van a hablar de la venida del Señor. Y hay aquellos, dice la Escritura, que no están preparados para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, dice la palabra, será el horario de cumplir de dientes. Entonces, muchas personas que van a arrepentirse, ya no va a haber tiempo. Mira, amados hermanos míos, cómo están por allá en Puerto Rico. Mira cómo están en Costa Rica. Mira cómo están en Cuba. Mira cómo están en Miami. La gente está caminando. Hay un tiempo de angustia, de norte a sur, de este a oeste. Amados hermanos míos, es tiempo de que la iglesia se despierte. Es tiempo de la que va bien para nosotros. Estamos esperando que en el momento lo traiga una profeta, un gran apóstol, un gran pastor. Pero el avivamiento empieza en nosotros. Porque el avivamiento no es del hombre, sino del Espíritu de Dios. Que vive y mora dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Que somos nosotros. ¡Ale, a la iglesia! Hay muchas cosas que suceden. Hace tiempo que hay una película que se llamaba Las Señales. La venida del Señor, las señales se están cumpliendo. Las señales se están cumpliendo. Hablábamos de señales, hablábamos del solario, de los terremotos, de los huracanes. Mira cómo están. Antes nos estábamos mirando de lejos. Antes nos estábamos mirando en otros lugares. Pero, amados hermanos míos, de acuerdo a todos, alrededor del mundo se subieron a las dos de la iglesia. Porque un huracán, no le dijo que está en nombre de ese huracán, que no llegara a México. De repente es que venía astróficamente para descubrirlo. Y que alrededor del mundo, a través de las redes sociales, la gente se empezó a unir en la oración. Y que Dios tuvo misericordia. ¿Por qué, amados hermanos míos, la gente se olvida tan pronto de Dios? ¿Por qué no se olvidamos tan pronto de Dios? Es cierto, la iglesia es el beneficio. No es Dios. Nosotros somos de la casa de Dios. Pero cuando nosotros no estamos en comunidad, como dice el Salmo 133, mirad cuán hermoso y agradable de ver a los hermanos juntos y en armonía. No estamos con Cristo, pero estamos teniendo armonía. ¿A quién le vamos nosotros a contar todo lo que Cristo hace en nuestras vidas? ¿A quién, amados hermanos míos? A todo el mundo, pero con cóctimas, dice, a los de la iglesia, a los de casa, vayamos, demos el testimonio, vayamos, congreguémonos. Amados hermanos míos, desde el tiempo del Señor Jesucristo, él era el único, amados hermanos míos, que no faltaba nunca. Dime dónde estaba, o sus padres, lo tuvieron que reprender y decirle a María José. Dijeron, oye hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Y qué vino al Señor Jesucristo? ¿Por qué después así, mujer, acaso no sabes que en la casa de los de los de mi Padre tengo que estar? ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? En el templo, mira, amados hermanos míos, un niño, come on, 12 años, y todo el tiempo buscaba la iglesia, y todo el tiempo. ¿Dónde estaba la mujer informada? En el templo. ¿Dónde yo fuera? La mano seca, la mano seca, la mano en el templo. Dime dónde estaba el Señor. El templo es una gran parte de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque si así, amados hermanos míos, si así teníamos iglesia, amados hermanos, ahora si no lo poníamos, si teníamos un lugar donde congregamos, ahora no teníamos, ¿qué excusa le vamos a poner al Señor Jesucristo? Hace muchos años yo he escuchado un cantante, amados hermanos míos, muchos años, casi cuando recién entré a la cruz de Cristo, se llama Oscar, Oscar, Oscar Benina. ¿Alguien conoce la canción de Jesucristo Benina? Que dice, si Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas le ibas a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás, si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, el dolor va a ser eterno, si tú preparado no estás. Yo te pregunto hoy a ti, si el Señor Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas le ibas a dar? ¿De verdad te irías con Él? O hermano mío dirías, me quedo al próximo viernes. Yo lo siento porque este es el único ámbito que va a venir. Este es el único momento donde viene el Señor Jesucristo en las nubes, donde nosotros nos sobrebajamos, seremos, como dicen, raptados, en la venida del Señor Jesucristo y todos aquellos que están jugando a la iglesia y todos aquellos de sangre tibia. La Biblia dice, ojalá que tú eres frío y caliente, pero a los tibios nos va a dejar el Señor. Dice, estarán dos en una misma iglesia y uno se va a dejar y otro lo ha matado. La palabra de Dios conoce en nuestros corazones. La Biblia dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ay, Dios mío, hay personas alrededor del mundo en las iglesias que se les hace una costumbre en la iglesia. Ya no tienen ese avivamiento dentro de ellos que se llama Espíritu Santo de Dios. Se han encorcelumbrado a vivir una vida monótona de la palabra de Dios. Ya vienen a la iglesia, se están durmiendo, están aburridos, que porque hace calor, que porque hace frío. Amado hermano mío, Cristo viene pronto. Y tenemos que estar listos para su venida. Yo quise traer este estudio del día de hoy, porque estamos hablando mucho de lo que está circulando en las redes sociales. Estamos viendo muchos catástrofes, estamos viendo muchas destrucciones. Y nosotros estamos como si nada pasara. Seguimos obsesionados en la vida, en el mundo, y nos estamos olvidando de lo que Cristo quiere para nosotros. De lo que Cristo quiere para nuestras familias, de lo que Cristo quiere para nuestros hijos. Hace tiempo puse un mini video en una red social, donde estaba un pastor debatiendo con una atea. Y le dice a la periodista, porque la periodista le dice, ¿qué haría usted para convencerme de que Cristo ya viene? ¿Qué haría usted para convencerme de que yo vaya a su iglesia? Este pastor le dice que no haría nada en el Espíritu Santo, el que la va a convencer reunión. Continúa la charla y le dice, mira, le dice el pastor, al final de cuentas, si las cosas no son como yo se las digo, sino como usted dice. Dice, yo no pierdo nada en vivir como vivo. Vivo bien, trato de estar bien con mi familia, le sorprende a mi esposa, trato de mirar a mis niños y guiarlos en la palabra de Dios. Vivimos una vida tranquila. Dice, pero ¿cómo vive usted? La mujer se lo abrachó el rostro. Le dice, al final de cuentas, si usted se muriera, no hay nada. Dice, yo no pierdo nada. Viví bien y morí bien. Dice, pero ¿y usted? Si hubiera algo después de la muerte, ponga atención porque esto es para ti, para ti que sigues jugando a la iglesina, para ti que sigues jugando a que, ah, bueno, a lo mejor Cristo todo el mundo viene, tú que te dio chanza. Dice el pastor, yo moriría bien porque el vivimiento de usted, ¿cómo pasaría a la otra vida si hay otra vida? Dice, yo estoy seguro que no acabo de portarme bien, no toco, no veo respecto a mis semejantes, no los maldigo, ni por mi boca no salen maldiciones, no sale basura por mi boca. Por la suya que sale. Yo le hago la pregunta de usted, ¿qué sale por su boca? Si no aman ni siquiera a tu propio o a tu pareja con quien vives, puedes amar a los enemigos. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo, que del hablario del Señor Jesucristo, salió en las palabras, ama a tus enemigos. Y si no puedes amar ni siquiera a los que son tus amigos, a los que viven contigo, por Dios, ¿cómo vamos a amar a los enemigos? Sería imposible. ¿Cómo vamos a vivir a buscarle a Dios si la palabra de Dios dice, porque solamente los que están en santidad, porque sin santidad, es imposible mirar a Dios. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero estar con Dios. Pero sin santidad, sin alejarme del pecado, es imposible mirar a Dios. Es imposible mirar a Dios. Cuando Él dice, yo viviría bien, porque vivir bien, si en realidad era algo después de la muerte, yo le hago la pregunta a usted, si en realidad era algo después de la muerte, ¿cómo cree que usted la va a pasar? Porque la Biblia dice que hay algo después de la muerte. Y ese año después de la muerte, para los que vivieron bien, se portaron bien, amaron, disfrutaron, amaron a su familia, amaron a su hijo, no hablaban más horas por sus bocas. Dice que para ellos, en el momento donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, o sea, una vida plena, una vida alegre, una vida como Dios quiere que animamos aquí en la tierra. Pero también dice la Biblia, que para todos aquellos que no amaron, que vivieron su vida en la mentira, que vivieron su vida engañando a su pareja, que vivieron su vida hablando basura por sus bocas. Dice que entonces vendrá el fin, y después de la muerte solamente encontrarán, dice la Biblia, entonces vendrá el llorar y el crujir de dientes. Y sabes qué, amado hermano mío, estarán como están muchos allá en Cuba, como muchos están en Puerto Rico, como muchos están en Miami, pidiéndole a Dios una oportunidad más. Ellos todavía tienen una oportunidad, cuando ya fueras, no vas a tener ninguna oportunidad. Por eso es importante que ahora, mientras podemos, la Biblia dice, busquen a Dios mientras puedes ser allá. Busquen a Dios mientras aún puedes ser encontrado, porque vendrá el momento donde no podremos añadirle más al Señor. Vendrá el momento donde el Señor volteará su rostro, como lo volvió en la cruz del Calvario, cuando el pecado del mundo entero cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios volteará su rostro, y ya no dirá el clamor, ni al llanto, ni al sufrir, ni las oraciones de muchas personas. Es necesario buscar a Dios mientras puede ser hallado. Hoy, amado hermano mío, usted tiene una oportunidad. Hoy, Dios todavía quiere ser hallado. Hoy, Dios todavía está dando una oportunidad. Hoy, Dios todavía está extendiendo su misericordia. Hoy, Dios está esperando que los pecadores vengan al arrepentimiento. Hoy, Dios está esperando que los que no aman empiecen a amar. Hoy, Dios está esperando todavía que nosotros vengan con un corazón constricto y diario para buscar su presencia. Dios está hablando hoy. O si es el doctor Apoco. Yo quiero encontrarme, yo quiero enviarme un mensaje, pero no con mis palabras. He capturado en un video lo que está sucediendo en el orden del mundo. Yo le hacía una pregunta a las personas esta mañana, y les decía, Amado hermano mío, ¿por qué nos sentimos angustia? Si mira lo que está pasando en Puerto Rico, en Miami, en Cuba. Mira lo que está pasando en Texas. Mira lo que está pasando en Oregon. Mira lo que está pasando en Washington. Ciudades, bosques encendidos, ciudades inundadas, termos por cualquier lado. Amado hermano mío, ¿por qué nosotros estamos tan tranquilos? ¿Por qué no elevamos nuestras oraciones? ¿Por qué no buscamos al perdido? ¿Por qué no buscamos por esa gente que se ha olvidado de Dios? Y le decimos nuevamente, Dios tiene hoy una oportunidad para tu vida. Voy a presentarte un video, una serie de videos, a veces nos alcanza a presentar todos. Esta mañana nos tardamos un poquito, pero espero que hoy avanzamos un poquito más. Vamos a ver el número de los videos, por favor. Los videos de lo que está aconteciendo solamente en este año. Nosotros aquí en California estamos bien desprevenidos, pero mira lo que está pasando alrededor del mundo. La guerra nos está diciendo algo, es momento de recuperarlo. Harvey, agosto del 2017, mes pasado. Irma, septiembre, este mes, 2017. Turquía, 2017. Rusia, 2017. Alemania, 2017. Chile, 2017. Chile, 2017. México, año presente. Argentina, 2017. Año presente. Grecia, 2017. Lento, 2017. Lento, 2017. Lento, 2017. Castillo, 10-100 Cumprida, 10-100 Venido, 10-100 Venido, 10-100 Escapacido, 10-100 Guadalajara, 217 Estados Unidos, 217 Contrías, 217 México, 217 México, 217 Chile, 217 Canadá, 217 Alemán, 217 Lúcia, 217 Chica, 217 Chica, 217 Chica, 217 Chica, 217 Fictivión Se choje Pobre, Stanford Chica, 227 Chica, 217 Chica, 217 Chica, 218 Chica, 218 Chica, 229 Chica, 218 Chica, 228 la tierra nos está diciendo algo las señales se están cumpliendo alrededor del mundo está habiendo catástrofes ¿qué esperas, amado hermano mío? ¿quieres seguir jugando hacia un Dios o no hay un Dios? ¿quieres seguir pensando si voy o vamos a ir a la iglesia porque hoy estoy cansado? es tiempo de orar, es tiempo de suplicar, es tiempo de humillarnos delante de la presencia de Dios, ¿cuánto piensas que lo vas a hacer cuando venga una catástrofe? cuando la temible falla de San Andrés que atraviesa desde Washington Seattle hasta la California hasta entonces lo vamos a arrepentir cuando la ciudad de San Francisco según dicen sea sumergida debajo del agua del mar ¿hasta cuándo te vas a arrepentir? ¿hasta cuándo te vas a afirmar? ¿hasta cuándo vas a tener temor de Dios en tu corazón? ¿hasta cuándo, amado hermano mío? cuando esto venga, no va a haber tiempo cuando esto suceda, no va a haber tiempo el terremoto, amado hermano mío la foto, por favor que sucedió hace apenas unos días en México, distrito en el sur de México ha sucedido un terremoto de 8.2 grados la Biblia dice y en aquel tiempo habrá terremotos como nunca antes ha habido amado hermano mío, los terremotos llegaban a 4 o 5 lo máximo hoy en día estamos teniendo terremotos de 8, 9 y hasta de 10 grados alrededor del mundo la tierra está viéndose con los famosos sinkholes los famosos agujeros que se abren en la tierra grandes aperturas en el desierto y en todas partes de la tierra que se está separando grandes cosas están sucediendo y nosotros estamos jugando entre si habrá un Dios o no habrá un Dios entre si nos queremos portar bien o no nos portamos bien estamos debatiéndonos en nosotros mismos entre si obedecemos a Dios obedecemos lo que nuestra carne dice ese tiempo de clamar a Dios ese tiempo de doblar rodillas ese tiempo del arrepentimiento para todos aquellos que se impugan mira lo que sucedió en México un terremoto de la virtud otro punto todos los amados hermanos míos casas, edificios enteros fueron demolidos miles de personas están perdiendo la vida día tras día segundo a segundo minuto a minuto y nosotros pensamos que todavía tenemos tiempo y nosotros pensamos que a lo mejor me aporto bien no, si te aportas mal entonces tendrá el fin y no hay nada que puedas hacer dice ¿por qué aparecen luces en el cielo con el terremoto? estas famosas luces muchos dicen los conspiracionistas que es el famoso proyecto hard muchos dicen que es el famoso proyecto blue beam si usted no sabe lo que es eso vengan de semana voy a estar trayendo la finalización voy a estar explicando el mundo del estudio que hemos sacado acerca de estas señales que se están presentando vengan de semana me invito para que sepa usted para que no estemos ignorantes de lo que está sucediendo alrededor del mundo y nosotros estemos tranquilos como si nada pasara como si tuviéramos la vida comprada para con Dios pero puede ser amados hermanos míos que hoy mismo ya no estemos en este planeta puede ser que hoy mismo amados hermanos míos ayer estábamos se ganando un bebe chavos muy contentos y aquí a otro lado amados detrás de nosotros las calles cercanas de policía porque se estaban disparando unos contra otros en cualquier momento pueden perder la vida ¿quieres todavía seguir jugando a ser cristiano? ¿quieres todavía jugar la mano amada si habrá o habrá algo después de esto? juega tú pero yo quiero estar seguro de mi salvación yo quiero estar seguro de que voy con Cristo yo decía esta mañana mira yo he cumplido como padre hasta donde he podido con mis hijos les he enseñado mis hijos me han visto orar por las mañanas estudiar día y noche me han visto estar predicando me han visto estar llorando por la gente llorando por la iglesia me han visto clamar a Dios no estoy presumiendo te estoy diciendo lo que un padre debe de hacer porque si no lo estás haciendo no estás haciendo lo que la Biblia te manda hacer pero mis hijos lo han visto pero también le digo viene amado hermano mío yo lo que quiero es con Cristo y yo voy a asegurarme de mi salvación porque ellos no sé si vayan o no vayan yo estoy haciendo todo lo que puedo me estoy esforzando hay muchas personas que dicen ay pero hay que mi marido ay pero hay que mi esposa ay pero hay que mis hijos preocúpate por ti preocúpate por tu salvación porque muchos miran amado hermano mío es que mi esposo no quiso venir y yo no pude porque nadie va y dice llámale a un hermano llámale a un hermano pide que te lleven esto es personal es tu salvación estás jugando con tu salvación y será el horario que te vienes amado hermano mío hay un pesado en el corazón de Cristo la cabeza se está enfriando y así dice la escritura que sucederá y por causa del enfriamiento por causa del pecado el amor de muchos se enfriará mira las iglesias alrededor del mundo en vez de estar ganando personas las estamos perdiendo en vez de estar reconectando personas las estamos perdiendo y muchas porque nosotros mismos los cristianos estamos dando un mal testimonio porque los cristianos estamos vacilando entre si me arreglo no me arreglo entre si me pinto no me pinto entre si me fomo pantalones o me fomo faldas Cristo viene pronto y más vale que estemos bien con Cristo las situaciones alrededor del mundo mira lo que está pasando yo se fijaba esta mañana que esas luces que se miran antes de un movimiento teórico antes del terremoto es porque las placas tectónicas de la tierra no es tanto baratitas como nos presentan el oro de radio al fondo del mar en el centro de la tierra son placas son palados amando a Dios y cuando eso se mueve cuando las placas se mueven es cuando surgen los terremotos los 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 la palabra se me fue los invencionistas conspiracionistas conspiracionistas lo que trae conspiracion esto quiere decir que inventan cosas para causar temor a las personas dicen que este es el proyecto cumplir que incluir que este es el proyecto FARC si no se arrepende esta semana vamos a enseñar todo eso ya lo hemos enseñado pero ya saben vamos a practicar la melodía pero dicen que eso es cuando las placas tectónicas yo estoy investigando porque a mi me sucedió una vez esto yo vivía en la ciudad de los ángeles y en el lado de los bichos un gran terremoto de la vacación y lo que creamos fue esto una luz así muy azul y muy a lo lejos nosotros pensamos como era eso de los conspiracionistas oh el gobierno está haciendo algo muchos dicen que eso está siendo causado acerca de los de los misiles que están probando Norcorea por favor otra cosa más todavía encima de esto Norcorea tratando de hacer una guerra nuclear en contra de los Estados Unidos China y Rusia apoyando a Norcorea por Dios a donde vamos y todavía piensas que está seguro no sabes que estamos perdiendo el utilito porque haya la tercera guerra mundial no sabes que estamos perdiendo el utilito porque una guerra biológica porque una guerra atómica surja y así como en un instante desaparecieron a Hiroshima y a Nagasaki puede desaparecer muchas ciudades de los Estados Unidos y todavía estamos jugando a si estamos en una iglesia o nos quedamos en una casa ¿de verdad estamos jugando a eso? es tiempo del clamor de la iglesia es tiempo del afirmamiento nuestro es tiempo del pedir perdón a Dios amado hermano mío ¿te gustaría estar allá en Bordeas donde están inundados donde todavía hay cientos miles de damnificados donde los números cuantiosos de damnificados ascienden a más de dos veinte millones de dólares? ¿te gustaría estar ahí? ¿te gustaría estar donde pasó por acá en Nagasaki apenas hace unos días? ¿te gustaría estar donde apenas pasó Irma? si es Irma o es la señora vecina de Irma era Irma era una gran Irma que pasó por allá por Cuba por Puerto Rico que están ahorita temblando y asustados por allá en Miami la gente ahora sí amado hermano mío no buscan una iglesia buscan donde congregarse en las playas, en los montes, en las calles de la ciudad los jóvenes ahora sí están saliendo de las escuelas para clamar y practicar al nombre de Dios Todopoderoso porque están mirando que no es mentira están mirando que lo que la Biblia dice es verdad y esta tarde estoy aquí para informarte bíblicamente lo que se está manejando por muchas redes sociales para decirte lo que están hablando este famoso piense que pasó en el 21 de agosto dentro de siete años que dicen habrá otro con la eclipse sonar este eclipse que pasamos pasó de este a oeste de oeste a este y el que viene dentro de siete años va pasando de oeste hacia su oeste ¿sabes qué es eso? formó una cruz en el centro de los Estados Unidos y eso amado hermano mío hoy vamos a comprobar que la palabra de Dios dice que todo esto está aconteciendo y lo que estamos mirando no es sino el principio de los tiempos finales donde nosotros tenemos que estar firmes con el Señor Jesucristo habla tu Biblia por favor en el libro de Lucas capítulo 21 que dice lo siguiente que dice lo siguiente que Jerusalén y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será aullada por los gentiles hablamos esta mañana vamos a ir paso a paso ¿qué es la palabra aullar? pisotear es pisotear y dice la Biblia aquí en el versículo 24 de Lucas 21 que Jerusalén ¿quién es Jerusalén? ciudad santa ciudad santa donde los gentiles en la ciudad de los judíos donde los gentiles no eran permitidos entrar a menos de que se convirtieran en la ciudad dice pero aquí dice que la ciudad santa de Jerusalén dice y será llevado a los cautivos por todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles ahora vamos entendiendo lo que dice la Biblia será pisoteada por los gentiles y cuando miramos estas palabras pensamos que va a ser destruida que va a ser apoyada que va a ser maltratada pero la palabra pisoteada quiere decir que desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta hoy la ciudad de Jerusalén es la ciudad más visitada del mundo es donde más gentiles personas de todo el mundo de todas las religiones van a Jerusalén todas las personas de todo el mundo de todas las religiones no solamente los cristianos no solamente los venezolanos los católicos, los yagiristas todo el mundo quiere saber por qué esa tierra santa y más gentiles que ninguna otra ciudad del mundo han entrado a Jerusalén por eso dice la ciudad de Jerusalén será ahoyada por los gentiles pero mira lo que continúa diciendo en el reciclo 24 hasta que los tiempos de los gentiles se hayan cumplido hasta que el tiempo de los gentiles se haya cumplido ¿qué nos está hablando esto? ¿de qué quiere decir el tiempo de los gentiles? ¿por qué se va a cumplir un tiempo de los gentiles? ¿quiénes son los gentiles? nosotros usted y yo somos los gentiles ellos son los judíos nosotros somos los gentiles cuando mataron al Señor Jesucristo y lo crucificado murió y fue enterrado por tres días y resucitó y ascendió a la tierra del Padre desde entonces hasta hoy se abrió un tiempo de paz y habla a usted y para mí en el calendario hebreo hay años de semanas hay años de días y hay años de años dice siete años de años siete por siete cuarenta y nueve más uno cincuenta tiempo de judileo y nosotros amados humanos unidos estamos en un tiempo donde ahorita con números y con estadísticas bíblicas y naturales es historia del mundo de lo que está aconteciendo vamos a ver cosas que están pasando y que hay de aquellos yo nomás de pensarlo estoy cambiando pero hay de aquellos dice la Biblia entonces vino el hay dice vino un segundo hay entonces dice la Biblia vinieron un tercer hay esto quiere decir dolor y sufrimiento y angustia en todas las naciones y mira lo que dice el capítulo 21 de Lucas versículo 25 entonces habrá señales en el cielo en el sol en el sol ¿en dónde? en el sol ¿en dónde? el sol este 21 de agosto tuvimos una iglesia asesorada que marcó la historia dicen los científicos dicen los científicos que durante perdón de aquí a 7 años el 21 de agosto a 7 años viene el próximo eclipse solar que será lo que atravesará y hará la aérea en el centro de los Estados Unidos ¿habrá señales en dónde en el cielo? en el sol un eclipse solar pero este eclipse solar no es cualquier eclipse solar está marcando algo que está marcando la historia que está marcando la Biblia que es una profecía bíblica que se está cumpliendo déjenme la digo para los que no esconden y solamente vienen los dominios la profecía bíblica se cumple en tres dimensiones la dimensión profética que es la dimensión simbólica la dimensión la numerología bíblica de la numerología bíblica y la dimensión cuando todo toma efecto y se hace realidad aquí en nuestra tierra en el presente que nosotros estamos viviendo hay ocasiones que la Biblia menciona una profecía no que es el tiempo ni el sazón aun al Señor Jesucristo le preguntaron ¿cuándo será la vida de tu reino? y que señales habla de eso que el Señor Jesucristo dijo que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre le dirán pero no será como el fin pero dice no bien dice la palabra y por la boca del Señor Jesucristo dice no sean hipócritas tú santo dice porque tienen que conocen las señales de los cielos cuando están a un lado y ven que hay arboles que no les roban y dicen vayan a ver y también cuando ven las nubes y ven a los nubes y dicen esta noche en tiempo porque hay arboles en el cielo y hay un tiempo y dice el Señor Jesucristo hipócritas hipócritas porque conocen las señales pero las señales del tiempo presente que dice la Biblia no las conocen póname la otra pregunta por favor ahí las señales del tiempo presente no las conocen nosotros no tenemos de conocer como ustedes dicen hermano póname la atención y alguien de eso por favor las señales del tiempo presente están sucediendo dice la palabra que habrá señales en donde el sol cuando sucedió esto septiembre 6 este mes que sucedió bueno porque se meten ahí a chismear en facebook no saben lo que está sucediendo porque se meten ahí a youtube a mirar tonterías de que si la mujer se cayó y se miraron los calzones no se enteraron de esto ¿no? porque solamente basura miran y solamente con todo respeto basura tienen en el cerebro pero todos aquellos que en sus redes sociales tienen páginas como la NASA CNN NBC y muchos otros canales y noticieros de televisión porque ahorita las redes sociales son la moda por eso es que todas las páginas ahí en tu perro y en tu perro y donde quieran puedes encontrar este tipo de información ¿cuántos sabían acerca de esto? ¿todos? ¿todos? ¿lo ves? pero si le pregunto ¿cuántos saben del chisme que pasaron ahí? y todos van a levantar la mano ¿cuántos saben de la que se cayó o de la que se le miraron las dubias cuando brindó todo el mundo va a decidir levantar la mano porque estamos acostumbrados a recibir basura en nuestro cerebro oculta el fe mi hermano si no estás haciendo algo productivo ocultalo está entrando el cerebro a tu cerebro basura de nada te sirve está viendo en tele novela en vez de ponerte a leer la Biblia caramba por Dios no es tiempo de estar jugando con Cristo no es tiempo de estar jugando al cristianito o eres o no eres la Biblia dice en el capítulo 3 del libro de la Apocalipsis yo conozco tus obras que vienen y frío y caliente estás debatiéndote entre si ves la mañana del barrio o ir a escuchar la palabra del pastor estás decidiéndote entre si ves el fútbol o vas a ir a escuchar la predica hermano no es tiempo de lugar ojalá fueras frío o caliente pero dice la palabra del Señor el propio Señor Jesucristo pero por cuando nieve ni frío ni caliente te vomitaré en mi boca hay de aquellos que están jugando a la iglesia hay de aquellos que no están firmes en el Señor hay de aquellos amados hermanos míos que su corazón está pidiendo para con Cristo hay de aquellos estoy dando un mensaje no a la iglesia a él para que esta pasión vino nuevo estoy dando un mensaje al mundo entero estoy dando un mensaje a los otros hermanos que nos miran miran que nos miran en México